Les doy nuevamente la bienvenida a ustedes mis queridos y queridas volcantinómanos y volcantinómanas a Volcantilandia, nuestro canal. Entonces en este vídeo iremos con la segunda parte de teoría básica musical para cantantes, así que si tú lo eres o quieres llegar a hacerlo o te interesan todos estos temas musicales, te invito entonces que te quedes hasta el final de este vídeo. Bueno, les recomiendo que si no han visto mi vídeo anterior donde hablo sobre los compases, las claves, las figuras línicas, lo hagas porque este vídeo es en continuación, ¿cierto? Como les dije, esta es la segunda parte de una serie de tres, entonces si no lo has visto entonces te recomiendo que lo veas para que puedas entender esto. Bueno, el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el pulso. El pulso es una cosa súper importante y que generalmente usamos mucho los cantantes al momento de estudiar o hacer ensambles instrumentales, ¿cierto? Vamos entonces a ver una definición de lo que es el pulso para de esa forma entonces comenzar la explicación. Dice lo siguiente, el pulso en música es una unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Se trata de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo, perdón, el tiempo en partes iguales. Cada una de las pulsaciones así como la sucesión de las mismas reciben el nombre de pulso, ¿listo? Entonces esto quiere decir el pulso es lo que nos va a ayudar a que una canción, ¿cierto? siempre sea simétrica, ¿cierto? Digamos que nosotros cuando estamos escuchando una canción a veces marcamos con el pie o con las manos o con un lápiz, ¿cierto? Eso que nosotros generalmente marcamos se llama pulso, que es lo que nos ayuda a que siempre la canción se mantenga controlada, ¿cierto? Que no vaya a salir para un lado o para el otro. También cuando estamos trabajando con ensambles de instrumentos o de coros, ¿cierto? muy grande, también el pulso nos ayuda al momento de estar practicando, ensayando o en un concierto, nos permite que siempre la canción mantenga como ese beat, ¿cierto? Como ese gulpe, que se mantenga ordenada. Entonces esos pulsos de acuerdo a ciertos compases se empiezan a agrupar y a ordenar en ciertos aspectos, ¿cierto? Entonces tenemos por ejemplo cuando hay un compás de dos cuartos pulso, decimos que es binario, ¿cierto? Porque nos está diciendo que tenemos dos tiempos. Generalmente los primeros tiempos, los primeros tiempos son muchos más fuertes que los segundos, ¿cierto? Pasa igual como cuando dejamos caer una una pelota al piso, ¿cierto? Ella rebota y vuelve y rebota, pero a veces o generalmente ese segundo rebote es mucho más pequeño. Entonces cuando tenemos un compás de dos pulsos, ¿cierto? Lo llamamos binario. Cuando el golpe es de tres, lo llamaremos ternario, y si el grupo es de cuatro, lo llamaremos cuaternario, es decir, un, dos, el ternario, un, dos, tres, un, dos, tres, como un paz, y un cuaternario, un, dos, tres, cuatro, esto es a lo que nosotros le llamamos el pulso, ¿cierto? Continuamos. Listo. Para entonces hablar de este siguiente tema fue súper importante haber empezado con los pulsos, ¿cierto? Porque depende de los pulsos que se den por compases, ¿cierto? Entonces estos tendrán ciertas características. En el video anterior hablamos o dijimos que las líneas de compás eran o no sirven, no sirven en la música, para dividir a los compases en tiempos iguales, ¿cierto? Entonces ahora como tal vamos a hablar sobre el compás. Vamos por favor a analizar la definición que tenemos sobre compás. Nos dice lo siguiente. Los compases, llamamos compás a la figura compuesta por dos números, uno encima del otro, es decir, un denominador, ¿cierto? Un denominador y un numerador, un fraccionario, que aparecen al principio del pentagrama, ¿cierto? Entonces, el compás divide en partes iguales la música durante todo el pentagrama, lo que ya dijimos, ¿cierto? Además, facilita la lectura de la misma porque se nos agrupará en todas las notas por tiempos iguales en cada casilla, ¿cierto? Entonces, eso fue bastante claro. Lo voy a acercar un poquito allí para que ustedes lo puedan volver a leer, ¿cierto? Listo. Entonces, ahí le dimos una pequeña leída. Ahora, es importante cuando tenemos, esto se llama el número de compás, entender ese fraccionario que sirve, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que los compases nos ordenan el tiempo igual, o sea, todos los compases tienen la misma cantidad de figuras rítmicas. Entonces, ¿cómo se mide eso? El numerador, como vemos en este caso, cuando dijimos que era binario, eternario y cuaternario, entonces, el numerador dice, se refiere al número de estas figuras que vamos a encontrar en cada compás. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense al numerador, diciéndole al numerador, como, hermano, venga, vea, usted puede utilizar los pulsos que quiera, ¿cierto? O sea, yo soy el numerador, y le estoy diciendo eso al denominador. Entonces, yo le digo, vea, pues, usted puede utilizar las figuras rítmicas que quiera usar el pulsos que usted quiera, siempre y cuando no sea más grande que yo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el numerador de un compás dice dos cuartos, por ejemplo, la mayor cantidad de tiempos que usted puede meter ahí son dos. ¿Se puede en tres? No. Son solo dos, ¿cierto? El numerador tiene como el poder de decidir la cantidad de tiempos que va a tener el compás. Si el compás tiene, dice que es tres cuartos, entonces, la cantidad de tiempos será tres, el límite por compás. Si tiene cuatro, cuatro, ¿cierto? Generalmente los más usuales, los compáses más usuales son dos cuartos, ¿cierto? Son el dos, tres, cuatro, cinco cuartos, seis octavos, siete cuartos, también he visto siete octavos, nueve cuartos, nueve octavos y doce octavos. Son como las fracciones más usadas. Entonces, si es de doce, entonces se pueden doce tiempos, se pueden trece, no, se pueden diez, no, doce, ¿cierto? La música en ese sentido sí es súper métrica. Entonces, para que sepa qué es lo que significa el numerador, ¿cierto? Es la cantidad de tiempos que va a tener el compás. Ahora miremos qué significa el denominador. El denominador, que es el número de abajo, como ya habíamos dicho, se refiere a la figura que será dividido el pulso, blanca, negra, corchea. Entonces, en el video anterior de las figuras rítmicas, habíamos dicho que una redonda era como la figura madre, y que esa redonda tenía varias posibilidades de ser divididas. Si no lo saben, entonces vayan a ese video y escúchenme en donde hablo sobre esto, porque por eso es súper importante que hayan visto el video número uno. Si no es así, entonces vayan, veanlo. Bueno, entonces, asumiendo que ya vimos ese video, pues obviamente yo lo realicé. A ustedes, a los que ya lo tienen que haber visto, entonces avanzando, volviendo al tema. Como había dicho, en ese video, cada figura tiene una cantidad de veces que se divide y que esa figura madre es capaz de ser dividida, ¿cierto? Entonces, lo que le dice el numerador, perdón, el denominador al numerador le dice, como, vea, listo, yo me quedo con usted y no le monto más tiempo, ¿cierto? Si usted me dice tres, listo, usted manda pues. Pero entonces yo voy a hacer que tenga un pulso, ¿cierto? Y usted y yo entonces vamos a estar comunicados por esa figura. Entonces el numerador dice, hágale pues. Eso, ¿eso qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, un cuatro, este cuatro le va a decir al de arriba que el pulso es la negra. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que la figura redonda, ¿cierto? No es la figura más grande musical que existe, aunque por lo menos en esta música que estamos aprendiendo, la que se puede dividir por cuatro partes iguales es la negra. Entonces eso quiere decir que el numerador le dice al de arriba como, listo, si usted tiene dos tiempos, mi pulso va a ser esa figura. Entonces si tengo, por ejemplo, dos cuartos, decimos que el pulso es la negra, ¿cierto? O sea, siempre vamos a medir en negra y que el numerador nos permite que haya solo máximo dos negras, ¿cierto? Si vamos, por ejemplo, a un compás un poco más difícil, se llaman compases compuestos que son seis octavos, por ejemplo, decimos que cuál es el ocho, la corchea, ¿cierto? Porque esta gran figura se puede dividir en ocho partes, pero tenemos un total de seis tiempos para organizar esas corcheas, ¿cierto? Entonces podemos decir que en seis octavos entonces el pulso es la corchea, ¿cierto? Algunas personas lo agrupan por negras conjuntos para hacer dos grupos, ¿cierto? Pero entonces esa subdivisión entonces ya será en corcheas. Para eso entonces es importante entender cuáles son las subdivisiones de las figuras rítmicas para poder entender cómo funciona ese fraccionario musical. El numerador nos va a indicar la cantidad de tiempos que puede tener ese compás, ¿cierto? Y el numerador nos va a indicar el pulso en el cual esos tiempos deben ser medidos. ¿Listo? Continuemos. Y ya para este tercer punto les quiero hablar sobre el cifrado americano que para los cantantes y en general para los músicos es muy útil, ¿cierto? Porque digamos que a nivel pues de escritura musical hay por ejemplo una escritura alemana, ¿cierto? Entonces bueno, esos tienen unas letras diferentes. Entonces el cifrado americano es como en el inglés que se tomó como una segunda lengua o como una lengua de comunicación universal y en todas partes se maneja el cifrado americano. Este cifrado americano nos sirve para entender en qué nota está, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Aquí tenemos como un teclado de piano, ¿cierto? Donde tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, así como ustedes lo pueden ver. Para los cantantes ya uno más o menos se ubica en la voz que eso es la octava pues una octava cómoda. Entonces decimos que la c, si, es do, ¿cierto? B en inglés, re en español, i, mi, ef, fa, yi, sol, e, la, b, si, y si, do otra vez, ¿cierto? B, si, so. Entonces esto es súper útil porque a veces digamos ustedes van a cantar con un grupo, les pasan una, digamos como una letra, como unas letras encima. Entonces uno dice, ay, esa c, ¿qué significará? Entonces lo que les está diciendo es, en el momento que usted vaya a cantar esa frase vamos a estar en do, en la siguiente va a estar en sol. Entonces se los voy a dejar aquí en pantalla para que lo memoricen porque de verdad es muy, muy útil. ¿Listo? Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que todos los videos que va a estar haciendo les lleguen ahí mismo y espero que esa información sea súper útil para ustedes y me ayuden a compartir. Nos vemos en la tercera parte de esta serie. Un fuerte abrazo, muchos saludos a todos. Chao.